Luz de luna Luz de luna Luz de luna Pues desde que te fuiste, no he tenido un saludo. Si ya no vuelves nunca, provincia amiga mía, a mi cerca querida, que esté triste y distracida, que al menos tu recuerdo, ponga luz sobre mi luna. Pues desde que te fuiste, he tenido luz de luna. Yo siento tus amarras, como carquillos, como guerras, que se ahogan en la playa, de la barra y del dolor. Y siento tus cadenas arrastrar, en la noche callada, que se ha perdido nada, a sol, no ninguna. Pues desde que te fuiste, no he tenido luz de luna. Muchas gracias, Perú. De tanto andar por la vida, Hijo, de mi corazón, me están besando los años, mi corazón se cansó, tal vez se acerca el momento, que habré de decirte adiós. Cuando exteranies a tu padre, que al cielo se fue contigo, y quisieras abrazarlo, podemos tirarle tu amor. Los besos que besas a tus hijos, Allí a los recibo yo. Si un día recuerdas al viejo, que se preocupe por ti, y sin él quisieras un beso, y ya no me encuentre allí, a tu madre pídeme uno, de tantos que yo le di. Con mucho cariño, para Trujillo, un amigo, un abrazo, mi hermano, y para Yolandita, un fuerte abrazo, también. Mira por donde caminas, que no resbale tu pie, procura seguir mis pasos, tanto firme caminé, y evita tapar con piedras, de las que yo trupecé. Cuando ya no esté contigo, que en tus mejillas se besó, el que a veces te abrazaba, y a veces te regañó, Recuerda que fue tu padre, el hombre que no esté amado. Muchas gracias.